Saludos duelistas, disculpen por el largo tiempo que nos fuimos, pero el team ha vuelto con más contenido para ustedes y pronto muchas novedades al canal. Ahora duelistas, empecemos con el video. Los ojos azules han vuelto a los duelos, con nuevas cartas dentro del juego obtienen un lugar dentro del meta de Yu-Gi-Oh. En este video mostraremos un deck de Blue Ace mejorado por las cartas nuevas que llegaron en la caja número 26, Jutman Force. Y si eres de los que usan trampas en su deck o solo tienes unas cuantas gemitas, este deck es todo tuyo. Primero, el deck. Usa la habilidad de Alternative Evolution de Seto Kaiba, una habilidad bastante poderosa con las nuevas cartas agregadas al juego. Cabe recalcar que nuestro compañero del team, Migue, ama los ojos azules, es su arquetipo favorito y es por el que también hacemos el video. Bueno, y cuando se enteró de la salida de esta caja, lloró de la emoción. Porque es lo que un hombre hace. Sergo rarito. Duelistas, el Blue Ace Alternative es una gran carta, ya que puedes destruir un monstruo del oponente, claro. Esta es su inconveniente de no atacar, pero podemos sincronizarla y ahí sí, apegarla. Bien, este deck no es tan costoso. Si estás en la pobreza, nosotros te lo hacemos fácil. Ya que sus cartas son fácilmente obtenibles y no se gastan tantas gemas como en otros decks. Y lo más importante es meta. Veamos el deck. Primero tenemos a la doncella de ojos azules. Tiene un efecto disparo. La podemos combinar con el sabio o con el maestro de ojos azules y tendremos dos Blue Ace en el campo, altamente destructivo para el oponente. También la podemos equipar con la vara mágica y tendremos un Blue Ace en el campo. Podemos usar la vara para robar o sincronizar al Blue Ace y a la doncella. Llevamos una porque es UR y no es imprescindible para el deck. La conseguiremos en la caja de Junmen Force. Luego, maestro de ojos azules. El maestro aplica efecto desde el cementerio, lo cual nos viene muy bien si no poseemos mano o si nuestra mano no puede ser jugada. Lo obtenemos en la caja de Junmen Force. Luego, esfera Curibo. Creo que todos tenemos esa cartita. Es infaltable. No necesita presentación, pero si no la tienen, la conseguiremos en la caja The Ultimate Rhythm. Luego, el sabio de ojos azules. Infaltable en el deck, ya que el sabio es un buscador y también nos ayuda a invocar, así que debemos tener tres copias de él. La conseguiremos en Junmen Force. Luego, la Piedra Blanca de los Antiguos. Esta piedrita nos ayuda a invocar al final del turno un Blue Ace y con su efecto desde el cementerio nos ayuda a reciclar un Blue Ace. El truco de esta carta está en reciclar el Blizzard Antiguo. Maravillosa jugada. La conseguiremos en Lord Orph Shining Box. Luego, el Espíritu de Dragón Blanco. Esta carta remueve del juego a molestas trampas mágicas y se va al dragón. La obtendremos en la estructura deck del Blue Ace. Luego, Dragón Blanco de ojos azules. Poderoso vainillita con un gran ataque, emblema del deck, necesario para llamar a la alternativa Blue Ace. Se obtienen en los Star Deck, en los eventos. Prácticamente todos deben tener al menos tres copias de esta carta. Yo tengo como cinco. Luego, Cerebro Cosmo. Nos ayuda a deshacernos de un Blue Ace vainilla de la mano. Y también invoca desde el campo. La conseguimos en el deck estructura del Blue Ace. Luego, Bulbo Brillante. Una carta muy broken. Es un túnel de level 1 y combina muy bien con este deck. Se consigue en la caja Judgment Force. Luego, Vara Mágica. Carta mágica de equipo que nos da el cambio cartas. Aumenta el robo y también dispare el efecto de la doncella. Genial carta para acelerar el deck. Luego, Agujero Trampa Traicionero. Esta trampa es usada en casi todos los decks meta. Es muy buena y nos puede salvar en puros. Se obtiene en la caja Vision of Ace. Ahora pasemos al extra deck. El más poderoso Blue Ace tiene la capacidad de invocar monstruos sincro demasiado fuertes y con efectos muy buenos. El primer en la lista es... Dragón Espiritual de Ojos Azules. La conseguiremos en la caja de Judgment Force. Se invoca con cualquier Blue Ace y un túnel. Y lo puede sacrificar para llamar a otro sincro. Luego tenemos al dragón Mecha Bermelon. Por el costo de un túnel destruimos una carta del oponente. Un precio justo que puede llevarnos a la victoria. Se obtiene en Blazing Rose. Luego está Michelle el Archilimoso. Se obtiene en Judgment Force. Por mil puntos de vida, baneamos una carta, si no nos queda de otra. Para quitarnos bichos molestosos del campo es una buena ejección. Puede ser invocado por el Spirit. Luego, Azured Dragon Plateado de Ojos Ceruleos. El sincro que invoca Blue Ace desde el cementerio. Gratis. Sí, señores. Gratis. Se obtiene en la caja Stardust Acceleration. Luego está Castillo Nube. Un monstruo que detiene al oponente. También ayuda a invocar y si no les gusta pueden cambiarlo por otro Spirit. Bueno, duelistas. Este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal. Porque por pronto vendrán más novedades. Y si desean que hagamos otros decks, no duden en dejarnos sus comentarios. Estaremos subiendo nuevo contenido cada fin de semana. Y prometemos no dejarlos solos. Estamos con ustedes a seguir aprendiendo y jugando. Hasta la próxima amigos turistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!